La República Dominicana remitió este miércoles su lista de jugadores para el roster definitivo del Clásico Mundial de Béisbol, que se jugará el próximo mes. Otra ausencia notable fue el lanzador Johnny Cueto, de los Rojos de Cincinnati, que su equipo le negó el permiso para participar. Los dominicanos contarán con Edwin Encarnación, Robinson Cano, José Reyes y Jalny Ramírez en el infield, con Eric Aibar, Miguel Tejada y Leury García como backup. Nelson Cruz, Alejandro de Asa, Ricardo Nanita, Moisés Sierra y Melqui Mesa estarán en los jardines, y una rotación abridora compuesta por Wandi Rodríguez, Edinson Volquez, Samuel Deduno y Ángel Castro. Fernando Rodney, Santiago Casilla, Kelvin Herrera, José Valverde, además de Pedro Strop, Alfredo Simón, Juan Cedeño y José Veras, completan el bullpen, y detrás del plato estarán Carlos Santana y Francisco Peña. En la nómina remitida este miércoles, los dominicanos presentan 27 jugadores y uno extra que está a la espera de la aprobación de la oficina de Grandes Ligas y del Clásico Mundial de Béisbol. With a quick release, Durango with speed that obviously didn't get as good a jump, he was out by a big margin.